Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Webinar DC. El encuentro de hoy se titula El arte es un invento. El encuentro propone un acercamiento a la pregunta por el arte como una categoría cultural. Observar la historia del arte como una construcción de época permite cuestionar las definiciones acerca de lo artístico y su relación con los objetos de la vida cotidiana para repensar sobre sus cambios, revisiones y transformaciones. En esta oportunidad recibimos a Laila Calanzopulos, gestora cultural, docente, investigadora de la Universidad de Palermo, a quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Y les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios. Estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Laila, un gusto. Podemos dar comienzo. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Hola, un gusto compartir acá. Están en el chat contando desde dónde están. Así que con gusto, si quieren, los leo y las leo para estar un poco conectados por ahí. Bueno, como decían, mi nombre es Laila. Hoy vamos a hablar... Marcela, ¿levantaste la mano? Busca soledad. Vamos a hablar un poco sobre la idea del arte como una construcción. Este es un ciclo que propone tres encuentros que no son correlativos, sino que los pueden tomar de manera autónoma. Y los próximos dos jueves también nos estaremos encontrando para seguir haciéndonos preguntas en relación a esta práctica que tantos interrogantes nos proponen en nuestros tiempos. Bueno, los estoy leyendo en el chat, así que saben que cualquier cosa nos podemos conectar desde ahí. Y les voy a empezar a compartir pantalla, así que quedo atenta a si pueden ver la imagen. Para que empecemos a conversar y a discutir sobre estas temáticas. ¿Por qué traigo esta noción sobre el arte es un invento? ¿De dónde sale esta idea? La realidad es que el arte moderno y el arte contemporáneo nos enfrenta a muchísimas preguntas que de algún modo nos descolocan frente a muchos objetos que vemos. También aparece mucho el chiste, no sé si lo habrán visto, respecto de uno estar en un museo de arte mirando atentamente de repente un matafuegos. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué momento el arte se convierte en este interrogante en el cual nos ponen en una situación incómoda como posibles espectadores o visitantes de exposiciones? Para esto, para responder a esta pregunta, vamos a tomar un autor específico. Cada uno de estos autores nos van a ofrecer distintas entradas respecto de esta pregunta sobre el arte contemporáneo. Y la idea es que hacia el final de estos encuentros tengan herramientas conceptuales para poder acercarse desde un lugar curioso, desde un lugar de interpelación, hasta hacia estos objetos que se nos proponen como desafíos. Para empezar, les comparto una imagen. Y les pregunto si quieren participar en el chat, ¿qué diferencia pueden encontrar entre estas imágenes? Podemos mirar diferencias formales, podemos mirar diferencias conceptuales, podemos mirar también diferencias de épocas y de productores y de producciones. Seguramente ustedes deben estar pensando en algunas referencias en contraposición. Yo tengo entendido que el espacio de comunicación que está disponible para intercambiar es al chat, así que si quieren escribir por ahí, pueden escribir perfectamente que yo los voy a leer. Acá me dicen, por ejemplo, la diferencia entre algo decorativo y algo histórico. Me gustaría preguntarte, Luisa, ¿cuál es el decorativo y cuál es el histórico según tu observación? También Gabriela me señala la diferencia entre materiales, esto también es una realidad. Materiales, colores, perspectivas, señalan. Distintos elementos que nosotros inmediatamente podemos encontrar. Y aparece una noción que es fundamental, el contexto, el contexto de la obra en el que fue realizado. Como señalan las cédulas que están debajo de los objetos, podemos ver por un lado un vaso con vertedera. Ya en su título definitivamente nos aparece una perspectiva de funcionamiento del objeto. Un vaso con vertedera que se realizó entre el cero y el quinientos cincuenta después de Cristo. Y también la cédula nos señala que es parte de la colección de arte prehispánico y colonial americano dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Seguramente si ustedes tuvieron alguna materia en relación a arte o alguna carrera que realizaron, probablemente hayan tenido arte precolombino, ¿no? Como una categoría dentro de lo artístico. Pero hacia la derecha de la pantalla podemos ver una obra de Bustelli, que también es un objeto, ustedes ven una imagen, pero puedo dar fe que es un pequeño objeto, por lo tanto recorrible, por lo tanto se puede tomar en las manos de la misma manera que el vaso con vertedera que usa a la izquierda. Y la diferencia es que tiene un pequeño título como Octavio de la Comedia del Arte y está realizado en 1760. ¿Por qué traigo comparación a estas obras? Porque lo que quiero compartir con ustedes es una noción que trae Schinner que va a hablar de que existen para estas imágenes dos conceptos de artes distintos. Por un lado, un antiguo concepto de arte que refiere a las cosas hechas con un propósito definido. Esto es clave. Las cosas hechas con un propósito definido. Este antiguo concepto de arte que podríamos encuadrar el vaso con vertedera, o la pequeña figura que tenemos a la izquierda, que es una figura ritual, una figura humana, antropomórfica. En este antiguo concepto de arte, estos objetos tienen un propósito definido, que está asociado a un sistema de arte utilitario. Y lo que nos va a decir Schinner es que este sistema del antiguo concepto de arte duró alrededor de 2000 años. Fíjense la cantidad de tiempo que estamos hablando. 2000 años de un antiguo concepto de arte. ¿Pero qué va a suceder? Nos plantea el autor. Alrededor del siglo XVIII, y cuando decimos alrededor no es que empieza el primer día del siglo y termina el último, sino que en realidad él va a dar cuenta de que desde 1680 aproximadamente hasta 1730, como un periodo clave de transformación, se va a instalar y se va a amalgamar un moderno concepto de arte. Este sistema de las artes, y habla de sistema porque trata de pensar múltiples agentes de relación que hacen que entendamos algunos objetos dentro del campo artístico y otros objetos fuera, este moderno sistema del arte va a estar asociado a la idea de un arte bello, a la idea de la belleza. También tengamos en cuenta que este es el periodo en donde la estética se establece como disciplina. Es 1750 aproximadamente, que parece que es hace mucho tiempo, pero alrededor de 200, 300 años. No es tanto en relación con ese antiguo concepto de arte que duró 2000 años. En una vida es mucho tiempo, pero en la historia de la humanidad son fragmentos de tiempo menores. Ahora, en este moderno concepto de arte, este arte bello, va a producir objetos para la contemplación estética. Y por eso les pongo a la derecha de la imagen, una obra de Rodin, que también es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, esta cabeza de dolor, y fíjense como dos figuras que pueden estar aludiendo a conceptos similares, en realidad tenían un funcionamiento muy distinto en su origen. Sin embargo, más allá de que ese funcionamiento sea muy distinto en su origen, tiene un modelo de contemplación contemporáneo, es decir, si nosotros vamos al museo y vemos esas dos imágenes, similar, se equiparan esos modelos de acercamiento a estos objetos. Y entonces lo que va a decir Schinner, y que es importante también tomar este concepto para hacernos preguntas frente a muchas prácticas contemporáneas, es que el arte, de manera general, dice, es una invención europea. Por eso el arte es un invento. Porque es una invención. Pero no es un invento de lo humano, de la genialidad humana, o de un grupo de personas particulares asociadas a estas prácticas, sino que es una invención y una categoría histórica. Y la centra, la contextualiza en Europa, justamente en este periodo. Y entonces dice Schinner tiene alrededor de 200 años de edad. Antes, teníamos, como decíamos recién, un sistema del arte más utilitario. Y lo clave y lo interesante que nos propone Schinner, y que puede ser una buena pregunta para pensarnos en nuestra actualidad, es que lo que plantea es que cuando esta invención de la idea del arte como un objeto de contemplación bello, puede desaparecer. Y puede dar lugar a un tercer sistema de las artes que quizás desconocemos, o que quizás, traigo como interrogante, estamos transitando ese periodo. Ahora, ¿qué pasaba? Indaguemos un poco hacia atrás. Indaguemos un poco a ese viejo, antiguo, mejor dicho, sistema del arte asociado al utilitario. Ahí me pregunta Erika, ¿cómo vemos a Grecia entonces? Justamente. Es interesante la pregunta porque lo cuestionándole acá es la diferencia de cómo lo vemos y la diferencia de cómo las investigaciones dan cuenta que existía el concepto de arte en el pasado. Voy hacia allá, Erika. Arte, en la Grecia antigua, en el pasado, no tenía una palabra arte tal cual la conocemos ahora. No existía arte de esa manera, sino que existían dos conceptos, en griego o en latín, que se llamaban tecne y art. Este tecne y art, que es el origen etimológico de la palabra arte que usamos hoy, en realidad en el pasado cubría un amplio campo de objetos, mucho más vasto de lo que hoy utilizamos para pensar esta noción. Justamente, en el pasado y hasta alrededor del siglo XVIII, cuando hablábamos de arte en función de tecne o de art, que podríamos pensarlo un arte con minúscula, no de un lugar de una desvalorización de este concepto, sino esa diferenciación de la exaltación sobre la idea de bellas artes, para hacer una comparación, justamente la tecne o el art refería a cualquier habilidad productiva, una destreza tanto manual como mental. Toda actividad humana, señala que es art, realizada con gracia y con habilidad. Esto, entonces, nos remite a una idea que a veces se usa de manera coloquial, como por ejemplo, el arte culinario, o el arte de hablar con gracia, o el arte de la retórica, o el arte de la producción de un zapato, por ejemplo. El arte de la guerra, el arte de la música, el arte de la cosecha, tal cual, Erika. Fíjense que hoy seguimos usando esa noción, quizás a modo como un dicho, no en lo efectivo, ¿no? Como entendemos que el arte puede ser cualquier cosa, pero después la realidad es que cuando uno pregunta dónde vive el arte, habitualmente se responde en el museo, o en ciertos lugares ya legitimados, en una galería, en una feria, en un concierto, en el teatro. Entonces, lo interesante de este pensamiento del antiguo sistema del arte es que realizar una joya podía ser una calidad vinculada al tecne o al art, cocinar, realizar zapatos, cualquier actividad humana hecha con gracia diferenciaba, ¿no? Esta posibilidad. Pero no entendamos esa noción como la entendemos hoy, sino que justamente lo que va a hablar Schiner es que en un momento, que es en este siglo XVIII, se produce una gran división. Ese tecne y ese arte que se pensaba, el arte como habilidad, en el siglo XVIII se diferencia. Como una expresión lírica, preguntan. ¿La expresión lírica del arte de la guerra? Claro, como una expresión metafórica, pero habitualmente no se usa para efectivamente decir eso es arte, nadie dice que una guerra es arte, efectivamente. Ars y tecne son sinónimos, Erika. Ars y tecne son sinónimos, uno está en griego y otro en latín. Los dos conceptos referían a esta idea de arte expandido o ampliado. Que justamente hacia el siglo XVIII, Schiner va a decir, se produce una gran división. Una gran división que va a separar lo que estaba pensado como un entramado complejo dentro de una sociedad, en dos modelos de producción. Por un lado, el arte como habilidad, el tecne como habilidad, del pasado, se va a diferenciar en las bellas artes, y esas bellas artes, aparece esa adjetivación de belleza, que a veces va a seguir existiendo en la actualidad y a veces no, pero que cuando tenga o no tenga ese adjetivo puesto para que lo veamos, todos ya tenemos una idea de arte bello en nuestra propia educación, ¿no? Porque somos también hijos de la ilustración. Entonces esas bellas artes, va a estar asociada a la idea de inspiración, de genio, de disfruto estético. ¿Les suena a esta idea de, wow, qué magnífico el artista que es inspirado por fuerzas superiores? ¿Y qué disciplinas se van a relacionar con esta categoría de bellas artes hacia alrededor del siglo XVIII? La poesía, la música, la arquitectura, la pintura, pero por otro lado, hay un montón de actividades y de hacer que en el pasado, en ese antiguo sistema, estaban entramados dentro del concepto de arte y tecne, que van a ser las artes populares. Por llamarlo de alguna manera, plantea Schindler, por poner un nombre para estas prácticas que en el antiguo sistema del arte estaban incorporadas. Y estas acciones van a estar vinculadas con las habilidades del artífice, por ejemplo, con una gran magnificencia del hacer, que también en las bellas artes va a estar asociado. Escribo acá el nombre del autor Schindler y el texto es La invención del arte, para quienes quieran investigar. Las habilidades del artífice, los objetos de uso y de entretenimiento. Fíjense esta concepción, entretenimiento. Cuando hoy en realidad, si hablamos de industrias culturales, el entretenimiento es parte de una categoría de estas bellas artes, o esas artes con mayúsculas que siguen diseminadas en el campo. ¿Y qué prácticas van a estar asociadas? Si en esas bellas artes, será la poesía, la música, la arquitectura y la pintura, en estas artes populares se van a relacionar con, por ejemplo, mencionamos algunas, contar cuentos, la narración oral, las canciones populares, el fabricar zapatos, el bordar. Entonces, justamente, aquí les traigo, por ejemplo, el fondo de esta imagen, es una producción de William Morris, que hacia el fin de 1800, de una manera un poco cuestionando, ¿no? Esta diferenciación entre la gran división, propone una escuela de producción de objetos bellos, con intenciones de que sean populares. Finalmente, después, no es tan simple que esto suceda, pero va a ser el inicio de una tradición de escuelas de oficios como la Bauhaus y otras que podríamos mencionar a lo largo de la historia. Aquí están compartiendo en el chat las redes que encuentran, para poder sumergirse en esta temática, pero básicamente lo que va a plantear Sheiner en su introducción es esta diferenciación, ¿no? El arte se va a diferenciar de la artesanía, lo que antes estaba junto, se diferencia, y se va a construir sentidos a partir de esta diferenciación. Se va a asociar la idea de un placer refinado, de una preocupación estética en relación con el arte, esas bellas artes, acuérdense que en un momento la categoría del adjetivo de lo bello se deja de usar, pero que ya está implícito en el concepto de arte, y esa preocupación estética, ese placer refinado, lo que van a requerir que es la educación del gusto, y hago comillas aquí por si alguien no me está viendo, se va a empezar a construir un montón de dispositivos que van a apelar a la búsqueda de esa educación, de un gusto refinado, y de una preocupación estética específica. Y todo esto suave a diferenciar del sentido de lo útil, del placer ordinario, de la producción de objetos, que anteriormente estaban fuertemente asociadas. Entonces, para repasar esto que llamamos arte de manera general, China va a plantear que es una institución social, que es una idea de arte europeo que aparte se piensa como universal, y esto es fundamental. En realidad, una categoría particular planteada en un momento específico de la historia se piensa como universal, y volviendo a una pregunta que anteriormente hacía Erika, esta universalización de un concepto particular y contextualizado, lo que hace es que analicemos todos los objetos de la producción histórica, que originariamente tenían otro tipo de funcionamiento, más entramados y más asociados a las prácticas sociales cotidianas, con esta categoría específica e histórica del siglo XVIII, por ende, va a pasar que van a encontrar muchísimos objetos que quizás antaño podían encontrar en un museo de antropología, en la actualidad podrían estar expuestos en un museo de bellas artes. Y cómo lo exponen, para que lo usemos, o para que hacen reproducciones para que puedan ser tocadas, porque entiendo que es un patrimonio histórico y que tiene que ser cuidado, pero digo, cuál es el funcionamiento de ese objeto dentro de un museo, o sea, de cualquier museo. Es un funcionamiento de observación estética, ¿no? Uno puede pararse y contemplar ese objeto como si fuera una pintura impresionista o una pintura de un movimiento de vanguardia. Uno se para y mira. Esta es la universalización de una categoría particular llevada a un pensamiento como global. Y lo que va a decir Schindler también, que es interesante, es que no solo la categoría arte se piensa como universal a pesar de ser una categoría particular, sino que muchos conceptos y muchos elementos de la ilustración buscan esta universalización general. Pero fundamental es que si esta categoría es histórica, como tal entonces podría desaparecer. Por lo tanto, podríamos estar frente a un tercer sistema de las artes que aún desconocemos el funcionamiento, pero que nos podría proponer nuevas estrategias para las cuales este sistema conceptual ya no nos sirve. Entonces, este cambio que se genera entre el antiguo sistema del arte y el nuevo sistema del arte es una revolución conceptual que en realidad no refiere solo a un cambio de un concepto por otro, sino que refiere a un enorme sistema de conceptos, prácticas, instituciones y creencias. Y las creencias son fundamentales, porque quizás algunos se pueden estar preguntando ¿Pero qué pasa con lo emotivo, con lo afectivo, con el impacto emocional que a mí me genera una producción artística? Porque eso es inevitable y es imposible dejar a un lado. Bien, según este autor, esto dentro entra del sistema de creencias. Este concepto queda adentro de todo ese sistema, en donde estamos afectados emocionalmente por esa producción estética. Y hay algunas palabras claves que quiero desilvanar con ustedes, que son fundamentales para entender esta idea de sistema que se instala y que permanece a partir del siglo XVIII. Una es institución, ya se las adelanto, la otra es asimilación, y la tercera, relaciones de poder. Y por último, espectador. Son los cuatro puntos que vamos a desilvanar rápidamente para que ustedes tengan una introducción respecto de este cuestionamiento tan provocador sobre la idea de que el arte es un invento. A ver, tengo aquí el chat. Está bueno lo que pregunta S.G. No sé si todos pueden leer el chat. Plantea que los problemas empiezan en el siglo XVIII, que limitan al arte de un modo particular de creación, y desprecian todo lo demás. Luego, a fines del siglo XIX, empiezan a dimensionar esta limitación y a liberarse de ella. Justamente, es fundamental entender esta implantación de categoría para poder entender, por ejemplo, los movimientos de vanguardia, totalmente. Y después me dicen si puedo repetir los cuatro. Ahora vamos a ver uno por uno. Pero son institución, asimilación, relaciones de poder, y la pregunta por el espectador. ¿Qué pasa con la institución? Justamente, como les decía, si hay un sistema, entonces tiene que haber todo un cambio de los elementos que están hacia alrededor de ese sistema. Por eso hay un desarrollo y una creación de instituciones fundamentales para poder generar estos cambios de prácticas. Y si en el siglo XVI y XVII, por ejemplo, existía el Gabinete de Curiosidades, que ahora vamos a ver con detalle qué es, la música era una música litúrgica o religiosa, que acompañaba fiestas sociales o políticas, pero no que eran para la expectación específica o la escucha. Si los artistas y los artesanos trabajaban por encargo o por colaboración, esto es fundamental, porque Schindler va a señalar, hay tratados en donde Leonardo da Vinci le piden que expinte la Virgen de las Rocas de determinada manera, y hasta tiene como un certificado de garantía por si la obra sufre algún daño. Y a la vez el mecenazgo, ¿verdad? Grandes familias que eran mecenas de estos artistas en donde empezaban a aparecer esos nombres renombrados como Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello. Estos cuatro elementos que señalo aquí van a empezar a cambiar hacia el siglo XVIII, hacia el siglo XIX, en donde el Gabinete de Curiosidades va a devenir en museos, instituciones abiertas al público para la educación del gusto, social, entre muchas otras cosas. En la música pasa de ser un entramado más en una situación social a ofrecerse en salas de conciertos, donde uno se sienta y escucha. Las obras pasan de estar asociadas a la arquitectura o a un funcionamiento específico dentro de una práctica social. Por ejemplo, muchas pinturas del Renacimiento que hoy vemos colgadas en los museos, en realidad, por ejemplo, funcionaban dentro de un contexto particular, como ser un decorado, un acompañante en una casa matrimonial o en una sala de reuniones, o en una sala de conferencias. No solo desde una perspectiva decorativa, sino que las temáticas claramente se asociaban a lo que sucedía en cada uno de estos lugares. Entonces, hacia el siglo XVIII y XIX, la obra empieza a entenderse como autónoma, y esos artistas artesanos que trabajan por encargo en realidad empiezan a funcionar como creadores individuales, que a su vez ya no son acogidos por un mecena, sino que funcionan según lo que el mercado exige. Y ese mercado y ese público es una burguesía naciente. Como les mostraba, ¿qué es el Gabinete de Curiosidades? ¿Y cómo llegamos al museo? Bueno, el Gabinete de Curiosidades empieza como una exhibición de objetos curiosos, excéntricos, extraños, que provienen de distintos sitios del mundo, incluía elementos de historia natural, como animales dissecados, fósiles, insectos, a veces obras de arte o piedras preciosas, relojes, joyas, muchas veces también terminaban siendo un símbolo de estatus social. Miren lo que uno puede mostrar, porque el Gabinete de Curiosidades, por supuesto que lo tenían los reyes y las personas de poder, y mostraban muchas veces como elementos u objetos traídos de triunfos de guerras, ¿no? Como, casi como copas, como la copa del mundo. Estos gabinetes que funcionaban como símbolo social, terminan deviniendo hacia el museo. Por ejemplo, el Museo del Louvre, que abre en 1793, abre sus puertas al público, que sí, en principio eran abiertos al público en general, porque, ¿qué pasa en 1789 en Francia? La Revolución Francesa. ¿Cuáles eran sus premisas? Igualdad, libertad y fraternidad. Podemos cuestionar, y lo vamos a hacer en breve, para quién es esa igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? No era realmente universal, porque podemos pensar cuál era el lugar de las mujeres, o de las personas que en su momento eran esclavos, pero sí abre al público, porque justamente hay un funcionamiento en este periodo, en donde, primero, hay una búsqueda de cierta democratización del poder, la burguesía naciente pugna por ese acceso a la cultura, había una gran proliferación de bibliotecas populares, por ejemplo, pero si bien en su origen tiene ese funcionamiento, claramente el museo se convierte en un espacio también de un regulador social, un espacio de control, ¿no? Incluso pensemos cómo nos comportamos cuando vamos al museo, y cómo, si alguien suba un tono de más, o por ejemplo, alguien empezara a correr, todos lo miraríamos, porque incluso funciona con un control dispuesto por los propios agentes que lo habitamos. ¿Y cómo funciona hoy el museo? También es interesante pensar esto. ¿Cuál es el imaginario del museo hoy? Les traigo, por ejemplo, ustedes habrán visto otros, pero en Instagram existe el Museo Virtual de Arte Encontrado, que es un museo en donde van recuperando elementos que aparecen en la calle asociados a esta idea de arte. Y también acá es importante cuestionar a qué idea de arte se podrían asociar a estas imágenes que ven. ¿Son cuadros? ¿O son elementos colgados? ¿No? Con determinada característica, que si bien están como desechados, responden a esa categoría de belleza o del siglo XVIII que estamos cuestionando y hablando. Así van a encontrar un montón de museos virtuales, existe el Museo del Inflable, el Museo Imaginario, muchísimos que remiten a esta idea de galería, tan acostumbrados que estamos, para recuperar ese concepto o esa referencia institucional. Pero les decía también asimilación. La asimilación está directamente vinculada a la perspectiva de la universalización del concepto de arte europeo hacia un montón de prácticas del pasado. y también del presente. Porque justamente, en relación con lo que preguntaban antes, un montón de actividades o artefactos de otros pueblos son asimilados en esa categoría europea de contemplación estética. Y esto hace un refuerzo a esa idea de la universal. Fíjense cómo esta exhibición es una exhibición para, bueno, hay muchos que son de otros países, de otras provincias, pero les cuento que en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Capital Federal, hace poco se hizo esta exhibición que se llama Los Tesoros del Museo Arqueológico de Taranto, reunidos en el Bellas Artes. Y justamente eran vasijas o elementos históricos o máscaras o joyas que estaban expuestas de la misma manera que uno podría exponer una pintura impresionista, una pintura del siglo XVIII, en el neoclasicismo, por ejemplo. También, si entran a la colección del museo, van a encontrar una enorme cantidad de objetos que pertenecen a este límite antropológico o a este antiguo sistema de las artes, pero que en la actualidad los entendemos con esa asimilación y esa universalización de las que estamos hablando. Ahora, hay algunos casos en donde la contemporaneidad toma estas discusiones y las usa en favor de jugar con estos límites, ¿no? Por ejemplo, les traigo un caso en donde en lugar de asimilación, de mi parte, yo lo que observo es esa inserción en los circuitos y una recuperación de este antiguo sistema de las artes para autopromulgarse, por ejemplo, artista. Y es el caso de Calixto Mamani, que es un artista que autofunda su museo que lo llaman El Castillo, es de Cafayate, realiza, como bien dice el cartel, pinturas, esculturas cerámicas y tallas en madera, y él mismo se autopronuncia artista, realiza su propia casa museo y expone sus objetos que bien podríamos verlo, ahora les voy a mostrar, bien podríamos verlo en algunos casos, por ejemplo, en una feria, ¿verdad? Bien podríamos verlo en una feria de artesanos, pero también los van a encontrar en un museo de arte, y esto tiene que ver con la autopronunciación del artista, exactamente, en realidad no solo que no la necesita, sino que la auto impone de alguna manera, ¿no? Toma esa legitimación y se auto legitima, por eso es un caso bastante interesante que a su vez lo recupera una curadora, una investigadora que es Josefina Carón, que investiga junto a Calixto Mamani durante varios años y hace una recolección de sus hace una recolección de sus obras y de sus objetos y termina generando un libro en donde es presentado al mundo como un artista, y fíjense que este libro lo presentan en el Museo Nacional de los Artes de Salta, ¿no? Como esos límites que son impuestos aparentemente por una categoría histórica y por un momento cultural, en la actualidad terminan siendo elementos en donde los mismos artistas o los mismos artesanos trabajan en esos límites y juegan con esas prácticas de borde. Pero también les decía, les dije, institución, les dije asimilación y les dije relaciones de poder. En relaciones de poder lo que va a plantear el autor es que, acá les traje, por ejemplo, a el taller textil de la Bauhaus. Bueno, hay muchas bibliografías sobre la Bauhaus, no voy a andar con profundidad, pero básicamente una de las cuestiones interesantes es que la mayoría de los talleres asociados a textiles estaban repletos de mujeres, porque en algunos casos no se permitía o no se promulgaba que participen de otros talleres como por ejemplo el de herrería, el de metales, o el de tallar madera, etc. Y lo interesante es que de esa diversificación original, justamente el taller textil fue uno de los talleres más prodigios, por decirlo de alguna manera, no es un lindo concepto porque suena muy elitismo, pero es uno de los talleres más importantes que sucedieron en la Bauhaus. Entonces, ¿por qué estamos hablando de relaciones de poder? Porque justamente lo que viene a decir Schinner es que en este moderno sistema de las artes se vincula con nuevas conductas o nuevas instituciones que formulan y reformulan un entramado de relaciones de poder y de género. Que no es casualidad que algunas actividades históricamente asociadas a mujeres, por ejemplo las histerías, por ejemplo los bordados, hablo de manera general, por supuesto que no estoy diciendo que no existen hombres bordadores u hombres productores de histería, pero de manera muy general, prácticas históricamente sociales a las mujeres quedaron por fuera relegadas de ese sistema de las artes que estamos mencionando, de ese moderno sistema de las artes. Y les traigo un artista si les interesa para que investiguen, que es Shinka Shunibare, que en esta obra es un artista que si bien vive en Londres y trabaja y se desarrolla ahí, tiene ascendencia africana, entonces muchos de sus trabajos van a estar entramados por estas discusiones y estas preocupaciones, y no sé si pueden ver bien ahí la obra, pero esta obra que se llama Lucha por África es una serie de maniquíes que están alrededor de una mesa vestidos de trajes como victorianos, trajes del estilo del siglo XVIII o siglo XIX y en esa mesa lo que se están repartiendo, discutiendo es África. Eso se los traigo de un modo un poco anecdótico para que vean cómo estas relaciones de poder y de género en realidad son discutidas y son retomadas por la historia del arte moderno y contemporáneo y que esto que plantea Género es un cuestionamiento que está socializado dentro de las prácticas artísticas porque justamente ay perdón se me escapó justamente lo que va a señalar Género es que si determinadas prácticas y determinadas personas o personajes dentro del campo del arte van a ser enaltecidos y otras van a ser olvidadas y degradadas entonces eso que parecía un cambio conceptual en realidad más que un cambio conceptual es un cambio en las relaciones de poder y en las prácticas digamos que ya no son tan inocentes ¿no? Les traigo por ejemplo acá en Argentina hubo dos series asociadas a personajes de la historia del arte ¿no? Y en la década del 60 entre el 64 y el 69 se desarrolló una serie que es la Pinacoteca de los Genios que por cierto está inspirada en una serie italiana que se llamaba El Maestro del Color en la Pinacoteca de los Genios por supuesto son todos genios y son todos artistas hombres y son todos artistas en su mayoría europeos Ahora ¿qué pasaba con las mujeres artistas? No se sabe Pero sí en el 2007 fíjense no es hace tanto parece otro mundo hubo muchos cambios sociales y de paradigma en los últimos años pero no es hace tanto en el 2007 la revista Viva que es una revista de un diario de este país propone una serie dedicada a las mujeres pero no pensadas como productoras o creadoras sino como un objeto de belleza y la serie se llama Las mujeres más bellas de la pintura y entonces lo que recupera esta serie son todas mujeres que eran modelos Entonces esta repartición de los lugares de poder es claramente parte de este entramado que se constituye en este siglo XVIII ¿Qué lugar tienen los hombres? ¿Qué lugar tienen las mujeres? En la actualidad tenemos que hablar ¿Qué lugar tienen las diversidades? ¿Verdad? Y frente a esto nuevamente el arte viene cuestionando hace muchísimo tiempo este texto que estamos leyendo es del 2001 y fíjense que en el 89 ya las Guerrilla Girls preguntan ¿Tienen que ir desnudas las mujeres para entrar al Metropolitan Museum? Y las Guerrilla Girls son un colectivo de mujeres que son activistas que vienen a plantear y hacer esas preguntas respecto de ¿Cuál es el lugar de la mujer? También tienen una obra bastante interesante o graciosa que dice como las ventajas de ser mujer artista y como es muy irónico porque plantea por ejemplo que una de las ventajas es no tener que preocuparse por el éxito porque igual ya tenés garantizado que no vas a lograr llegar a acceder a ciertos lugares Y también tiene una serie de investigaciones y de porcentajes como pueden ver en la pantalla de la cantidad de mujeres artistas respecto de la cantidad de mujeres que están desnudos como modelos Entonces justamente como les decía recién lo que va a plantear Sheena es que hay un refuerzo en esta división en esta gran división entre líneas de raza de clase de género que lo que parece inocentemente un cambio conceptual en realidad es una reelaboración de relaciones de poder Y traigo un caso más como para ir cerrando poco a poco esta presentación que es el caso de Artur Bispo de Rosario Por si no lo conocen es un artista podríamos decir es un artista pero también es una persona que fue usuaria del servicio de salud mental de Brasil durante más de 50 años y que en un documental en donde sale hay un documental sobre salud mental que se expone en la televisión brasilera y un curador e investigador del arte lo ve entre comillas lo descubre y empieza a trabajar con él como artista Frente a esto recibo un montón de cuestionamientos de por qué es artista por qué no es artista es un debate que puede ser discutido aparte pero sí es interesante porque Artur Bispo de Rosario por ejemplo tiene esta obra que se llama Manto de Presentación que es una obra que aparte es una obra textil esto ya nos habla de esa diferenciación de la gran división que hablábamos del siglo XVIII que era un manto justamente que él estaba cosiendo porque trabajaba por cierto con todos materiales que podía encontrar en su espacio de internación espacio que hoy se convirtió o tiene un anexo que es su museo el museo de Artur Bispo de Rosario que tiene una gran práctica social en relación con la salud mental o por lo menos eso es lo que plantean en sus páginas y este manto ¿qué funcionamiento tenía originariamente? el manto él lo crea porque es un manto de que cuando termine su actividad y su acción aquí en la tierra era el manto de presentación frente a Dios o hacia la fuerza superior sin embargo ¿ahora cómo es exhibido? es exhibido como un objeto de contemplación de hecho estuvo en bienales estuvo en un montón de exhibiciones particulares individuales y hoy tiene un funcionamiento en el circuito del arte contemporáneo muy establecido y desarrollado ahora bien ¿cuándo empieza a explotar esta circulación de Artur Bispo de Rosario? después de su fallecimiento es decir después de 1989 a partir de la década del 90 del 2000 empieza a circular de manera expandida y esto también está bueno para ver y analizar cómo los sistemas del arte lo que hoy ingresa dentro de la categoría del arte mañana puede quedar expulsado o viceversa Van Gogh es un gran ejemplo del caso y acá lo vemos a Artur Bispo de Rosario con su manto de presentación con esto no estoy cuestionando para nada la práctica de recuperar otras disciplinas incluso otras figuras de artistas que no son las tradicionales es bien interesante eso de la contemporaneidad sin embargo está bueno no dejar de perder una perspectiva crítica de cómo en realidad es un sistema el que ingresa o elimina estas posibilidades de participación sí acá preguntan o dicen sigue pasando lo que se inició en el siglo XVIII porque es un aparato ideológico de alguna manera que sigue teniendo funcionamiento y lo que viene a proponer Giner es tengámoslo presente analicémoslo pensémoslo de manera crítica porque no hay una manera de volver a un antiguo sistema de las artes pero sí hay una oportunidad para crear un tercer sistema de las artes y para cerrar el espectador y les traigo espectador espectador como pregunta ¿es posible seguir pensando en la idea de espectador en la actualidad? porque esta revolución conceptual que hablamos del siglo XVIII no solo cambia los modelos de producción es decir de artesanos y colectivos regidos por mecenas que trabajaban a forma de encargo y con obras articuladas en contextos específicos a el artista romántico como lo conocemos soy romántico me refiero a la exaltación de su individualidad el artista que supuestamente es autónomo que trabaja por el mercado o más allá del mercado pero digo la manera que tiene de generar ingresos por esto no cambia solo esos modelos de producción sino que también cambian los modelos de contemplación y vuelvo a la idea de la producción de un museo un museo que implica un ideal de una atención silenciosa y reverencial los modelos espectatoriales también cambian y se modifican a partir de ese siglo XVIII y también se encuentran en crisis hoy en nuestra actualidad porque les hacía el chiste respecto de ir a un museo y mirar con mucho placer estético de repente un matafuegos entendiendo que es una obra y después de repente no lo era o hay muchos chistes sobre que los equipos de limpieza en los museos de arte contemporáneo todos los días tienen que preguntar ¿esto es una obra de arte? ¿esto es una obra de arte? sobre eso vamos a seguir indagando en los próximos encuentros de este ciclo que es el grado cero del arte contemporáneo pero hoy nos quedamos con este modelo de producción y modelo de contemplación que sigue en crisis en la actualidad y que este ideal de atención silenciosa y reverencial como bien decían en el chat por supuesto que el siglo XIX y el siglo XX ya lo va a empezar a agitar y ya lo va a empezar a cuestionar y muchas de las producciones artísticas teatrales visuales musicales de danza van a trabajar en ese cuestionamiento a esa categoría histórica que se presenta como universal porque la atención silenciosa y reverencial es la tendencia a la que solemos tener si entramos por ejemplo al Teatro Colón o si vamos a ver una obra de teatro no nos vamos a poner a gritar tipo ¡ah! ¡qué magnífico esto! o en el cine ¿no? o en el museo y de hecho genera mucha molestia cuando alguien cruza o bordea esos límites de manera pesada por decirlo de alguna manera ¿no? que no te dejan escuchar o que no te dejan disfrutar a la manera que estamos educados o seteados y que a su vez todas las prácticas artísticas nos ponen en crisis por ejemplo Félix González Torres que fíjense que es una obra del 91 tiene muchos años que hace esta obra que se llama sin título Placebo Azul y es una serie de caramelos dispuestas en el piso que frente a esta exposición uno no tiene más que hacerse la pregunta respecto ¿qué hago con esto? ¿me como el caramelo? ¿es para mirarlo? ¿me lo puedo llevar uno, tres, cinco? ¿me lo puedo meter en la boca en el museo? ¿es un souvenir? Félix González Torres es una artista que merece la pena indagar e investigar respecto de cuál es su propuesta y por qué los caramelos y cuál es la relación con el cuerpo y con la enfermedad particularmente el HIV-sida pero se los dejo para que lo investiguen y lo analicen si les resulta de interés pero claramente su obra nos interpela a nosotros como espectadores que si nos quedamos espectando nos estamos perdiendo parte de la propuesta artística entonces para cerrar con Schiner y todo su pensamiento que tratamos de acercarnos un poquito y aproximarnos hoy lo que nos va a proponer Schiner al final de su introducción en el texto es una pregunta y la pregunta es ¿por qué no escribir nuestra historia desde una perspectiva más afín a un sistema del arte que concilie la imaginación y la destreza el placer y el uso la libertad y el servicio justamente la propuesta de Schiner es volver a escribir esta historia volver a pensar los desarrollos históricos que se sucedieron y a partir de eso construir una nueva oportunidad para transformar el presente eso es clave también porque los estudios de género muchas veces se cuestiona y se plantea la práctica de ir como un arqueólogo a revisar las mujeres del pasado porque justamente no se trata de qué artistas mujeres hubo en el pasado por supuesto que sí se trata de eso pero quiere decir no alcanza con eso sino que es necesario ver más allá de eso y entender como dice Linda Notchling que les recomiendo este texto también por qué no ha habido grandes artistas mujeres cuáles fueron las condiciones estructurales que hicieron que las artistas mujeres no proliferen porque artistas mujeres seguramente hubo pero seguramente son excepciones y por qué son excepciones porque hay un sistema que no promueve no promulga no permite incluso en el pasado no podían ir a a estudios de modelo vivo con personas hombres desnudos estaban solaspadas exactamente entonces con esto me gustaría cerrar esta pregunta por si es posible reescribir una historia que concilie esa gran división pero que a la vez esté atenta a las preguntas del presente no dejemos de dar cuenta que el texto de Gina era del 2001 y estamos en el 2023 y si bien nos sirve como base para empezar a hacernos preguntas sobre las prácticas artísticas que a veces nos dejan con más preguntas que respuestas y que eso genera una incomodidad porque bien podría ser un placer es necesario pensar también cómo nos encontramos en el presente y si estamos frente a un nuevo sistema de las artes que nos invita a reescribir y a construir nuevas oportunidades esa es mi presentación de hoy les agradezco mucho su atención y su participación ahí tienen mis contactos por si les gustaría hacerme preguntas o proponerme o seguir charlando del tema tienen el mail que es lailacalana arroba gmail y el instagram que es arroba lailiada los leo las leo por si surgen preguntas muchas gracias gracias ahí dice esteban para compartir me hace pensar yo me describiría como artesano del diseño gráfico tal cual para ustedes como diseñadoras es una pregunta fundamental el diseño es una expresión artística enfocada en la técnica excelentes preguntas esteban y son son preguntas que a veces no van a tener la respuesta absoluta pero que la idea es poder construir nuevas posibilidades gracias a ustedes muchas gracias la verdad que un gusto de la cantidad de gente que ha venido y bueno yo sigo a disposición y les comento nada más que el próximo jueves en el mismo horario se iremos revisando textos claves para acercarnos al arte contemporáneo bárbaro muchísimas gracias Laila un lujo poder contar con vos en el ciclo webinar de C felicitaciones por el encuentro bueno ahí el público está dejando sus saludos y agradecimientos en el chat un gusto acompañarte en el webinar muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad para que puedan conocer más sobre los eventos online y actividades que tenemos en agenda para ustedes por último les dejamos el link del canal de youtube de conferencias de C donde próximamente van a encontrar la grabación del encuentro de hoy los esperamos en el próximo encuentro webinar de C y hasta la próxima gracias chao muchas gracias